It's time for, time for the truth It's time for, I think, 100 and pico Three pages And then, but it's time for notas and anexos So, if you haven't read it, I recommend you to do it And you can see it in the notes If you're interested in the topic If you're interested in the topic Simply because the time is short And I would need more time Simply to read it With detainment Because I think, as I said, it's dense It's profunda And just to make it in those important things That you can hear from my voice Or even to matize some questions A lot of this topic It's a matter of my life And I've liked, precisely, in the RI To find the importance that it gives you To the personal auto-construction In the first note Aparece en referencias, precisamente, a videos Y a documentos de Félix Donde... Y algún libro, también Donde lo desarrolla Lo desarrolla en profundidad Y desarrolla, incluso, un método En cinco pasos Para autoconstruir O para trabajar La autoconstrucción La reflexión La interiorización Que son temas importantes Yo tengo, además De la propia referencia de Félix Que me parece importante Tengo otras referencias A nivel personal Sobre todo Que provienen del hinduismo Pero también muchas referencias occidentales ¿No? Una de ellas, el Víctor Frank Que hacía mucho hincapié Precisamente en una de las cosas O leyendo su cita Le voy a citar La primera fuerza motivadora del ser humano Es la lucha por encontrarle un sentido A su propia vida Este sentido es único y específico En cuanto a que es uno mismo Quien ha de encontrarlo Únicamente así El ser humano logra un objetivo Que satisface Su propia voluntad de sentido Yo creo que la construcción Se ocupa de la parte espiritual Del ser humano Y por hacer una definición rápida Es todo aquello Que desarrolla Todo nuestro potencial Como seres humanos Y cuando se habla de espiritualidad Como a veces se conoce Y cuando se confunde O hay mezclas con religión Evidentemente no tiene nada que ver Y es diferente Y hay incluso en la tradición hinduista Una, digamos, una escuela atea Que es la escuela charvaca Es decir, no hace falta creer en una divinidad Para desarrollar la espiritualidad Que es, bueno, lo esencial del ser humano Hay elementos que yo he tomado del tantra Y que para la autoconstrucción Y que es que debemos alimentarnos De belleza y de sublimidad Porque eso es lo que nos permite Desarrollar lo más elevado Lo que hay de más calidad En nosotros como seres humanos Y también que un tema importante Es que la autoconstrucción Necesita de esfuerzo personal Esfuerzo y tiempo Es decir, no se hace leyendo No se hace viendo memes de las redes ¿Vale? Que es algo que circula mucho Que por cierto Muchos de esos memes Con supuesto contenido espiritual Están tomados muchas veces De las técnicas de management Y también de las empresas ¿Vale? Que también utilizan Todo ese tipo de temas ¿No? El autodesarrollo O la autoconstrucción personal Se inicia desde el nacimiento Desde la maternidad Y como decía San Agustín Dadme otras madres Y os daré otro mundo Yo en este sentido Y utilizo como referencia A quien he descubierto Hace solo unos poquitos años A Casilda Rodríguez Y la lectura de su obra La recomiendo encarecidamente A las mujeres Pero también a los hombres ¿Vale? Es decir, rompe muchísimos mitos Rompe muchísimas limitaciones Y permite entendernos Quienes somos como seres humanos Afortunadamente Digo afortunadamente para mí Y como ella misma dice Estaba por ahí Toda esa información Pero eran como piezas sueltas De un puzzle Es decir, yo ya conocía A Jim Butas Conocía a Reits Que es uno de mis dioses personales Por decirlo de una manera Y ella lo que ha hecho Ha sido coger todas esas piezas Y dármelo montado Y entonces todas esas cosas Que yo ya conocía Como ella De repente Ves el puzzle montado Y para mí ha sido muy revelador Por eso os lo recomiendo Bueno Hacer hincapié simplemente De pasada En una cuestión Que Bueno, un apunte En Occidente Tenemos muchos maestros Del sabor Del saber Es decir, del conocimiento Y sin embargo Cultivamos muy poco O hay muy pocas figuras Como las que suele haber en Oriente Que son los maestros del ser Y me parece Que también deberíamos Prestar la atención Y que tuviéramos Maestros del ser Que la antigüedad Si lo sabía Luego Que es una de las cosas Que ha provocado Toda la destrucción Del ser humano actual Sobre todo En las grandes ciudades Pues yo creo Que es fundamentalmente La División O la separación De la vida Como algo sagrado Y sobre todo La escisión Que tenemos Con la ruptura Del contacto Con la naturaleza Esas son Me parecen Dos causas fundamentales Y que aunque estemos En ciudades Mantener El contacto Íntimo Experiencial Con la naturaleza Y verla Como algo sagrado No solo la naturaleza Sino toda la vida ¿No? ¿Quién ha provocado Esa Pérdida Del sentido De lo sagrado? Pues posiblemente La estructura Social que tenemos El Estado Y que primero Quizá Hay que hacer Una purificación Personal Del Estado Porque lo llevamos dentro Está en nuestro interior Aunque alguno diga Que no lo ve Porque quizá Se confunde Con nosotros mismos Forma parte De nosotros Y debemos Purificarnos de él Y como decía Dante En la Divina Comedia No fuisteis hechos Para vivir como bestias Sino para perseguir La virtud Y el conocimiento Y es Para mí Una Guía Compartir conocimiento En la medida que puedo En la medida Que he dedicado Bueno Tengo una cierta cantidad De años Y me he dado cuenta Que he puesto La perspectiva De mi vida Me ha permitido Darme cuenta Que he dedicado Bastante tiempo A esto A la autoconstrucción Al autoconocimiento De hecho Compartir el conocimiento Es lo que hago A través de mis clases De meditación Y otros talleres Cuando lo hago Que no es algo No es una actividad regular Pero sí que lo hago De vez en cuando Y porque es importante También la autoconstrucción Desde el punto de vista De la RI Bueno Pues porque una familia Una comunidad Una sociedad Es tan fuerte Como lo son sus miembros Y por lo tanto Que una comunidad Esté formada Por personas Autoconstruidas Y fuertes La hace mucho más fuerte Y eso requiere Que los individuos Que la forman Pues bueno Pues tengamos Desarrollemos Capacidades como la oratoria Tener criterio propio Capacidad de reflexión De decisión Y centrados En los intereses Del grupo Y no en los personales Ayer comentábamos Algunas personas Que a todos nos gustaría Vivir en comunidad Es un poco lo que buscamos O crear comunidades Fraternidades Y tú decíamos Que nos gustaría Pero todos somos conscientes De que tenemos Una cierta incapacidad Para hacerlo Porque estamos demasiado Acostumbrados A vivir centrados En nosotros mismos En nuestros intereses En lo que nos gusta Y para la vida en comunidad Lo que es necesario Es tener Una visión de conjunto Vivir centrados En el conjunto Y no en lo personal Y eso para los individuos Que ha creado Esta sociedad Absolutamente Centrados en lo egoico Pues es Hay que podernos Un poquito ¿No? Y como comentaba antes Es decir Aunque la RI Reivindica Fundamentalmente La herencia cultural europea Cristiana Y sobre todo La de esta parte Del territorio Del mundo Yo tengo otras referencias Que me parecen Muy importantes Que están dentro De la cosmovisión hinduista Y que Otra referencia Personal mía Como es A Mesa Tiananda Un catalán Que habla en castellano Él también ha visto He tenido la oportunidad De hablar con él De intercambiar Mensajes Y veo un montón De puntos en común Entre Occidente Entre la visión hinduista Original Y la visión Primigenia De Occidente También De lo sagrado De los dioses De la naturaleza Como algo sagrado Tiene un vídeo Por internet No recuerdo Si lo he puesto En las notas La referencia Pero si no Si alguien tiene interés Un vídeo corto De 20 minutos Y es muy interesante Para ver Como no estamos Tan separados Y que participamos De visiones Comunes Y de concepciones Del mundo Comunes Al menos En nuestros orígenes Y que la propia evolución Porque también Hoy en India Lo que es la sociedad Mayoritariamente Participa De la visión occidental En gran parte Aunque quedan Bueno Afortunadamente Quedan Personas Que siguen cultivando Esa visión Ancestral Y Bueno Hay una cosa Que a mí me ha gustado Mucho ver Que es por ejemplo Salviano de Marsella Citando una frase De él Que prefieren Ser libros Bajo una apariencia Servil Para ser esclavos Bajo una apariencia De libertad Que tiene mucho Que ver también Con la visión Hinduista De la libertad Y también En los estoicos Cuando ese dicho Que dice Retírate al interior De ti mismo Y permanece allí Y es casi Es el mismo sentido De una cita De Abinabagutta La principal referencia Dentro del Trica Del shibaísmo No dual De Cachemira Que en las notas Lo veréis Y tiene una cita Que es prácticamente La misma Y con el mismo sentido Y que tiene Unión con eso Que os decía antes De esa cosmovisión Original Donde hay un montón De puntos En común He oído el timbre Y creo que se ha acabado El tiempo Bueno Es el vuestro Y os lo dejo Vale Muchas gracias Por la atención Has dicho Has nombrado Casilda Rodríguez Y has dicho Que en la construcción En lo que somos Es importante Incluso El hecho De De Como hemos sido Concebidos De como hemos sido Paridos Etcétera Eso lo puedes explicar Un poquitín más Un minuto Bueno Ahí quizá Un dato es Vamos a ver En occidente La maternidad Aunque es cierto Que está O al menos Hay personas Que no se han dejado Comer Por esa Visión Es decir El contacto De la criatura Recién nacido Con la madre Piel con pie Es muy importante Y normalmente En la maternidad Lo primero que se hace Es separar al bebé De la madre Rompiendo Toda esa dinámica Y ya lo explica Muy bien Porque es La propia reacción Del cuerpo De la madre Se hace A instancia A petición Adaptándose A las condiciones Del bebé Y luego dice Otra cosa Que me parece Muy importante Que es El ser humano Nacemos Nacemos muy maduros Entonces Que en realidad El proceso De gestación No se limita Al tiempo Que permanecemos En el vientre De nuestra madre Sino que hay Un periodo De estereogestación Como los Los de Australia Como los canguros Que llevan una bolsa Y que el ser humano No tiene Pero que en realidad Sería un proceso Similar Ese proceso Y esa Es el inicio De la auténtica sexualidad Es decir Ahí empieza la doma Y el cortar Los lazos Es decir Y la represión Y la represión Del sistema Se inicia ahí Por lo tanto Ya desde el principio Ya nacemos Normalmente tocados Ya Somos efecto De la forma En que nacemos Pero os recomiendo Su lectura Porque Contempla Muchas más cuestiones Muchos más aspectos Y me parece Bueno Que puede aportar Muchas cosas Entonces Estás queriendo decir Con esto Que En realidad El elemento Más importante A la hora De constituir Una sociedad Humana Sería Poner en el centro El nacimiento Del niño O sea Gestación Y nacimiento Del niño Y que eso Algunas culturas Lo han hecho Aunque están En desintegración Muy rápida Pero por ejemplo En China Las culturas Más ancestrales Todavía conservan Eso Y toda la Organización social Gira en torno A esto ¿No? Es un salto Cualitativo Total Esta sociedad Está organizada En torno al dinero En torno a la ¿Cómo se podría avanzar En ese campo De organizar Un colectivo humano En que todo gira En que todo gira En torno a la Natalidad? Pues Es una gran pregunta Pero yo no tengo La respuesta Yo creo que es algo Que tenemos que encontrar Colectivamente Es decir A través de estas referencias Y posiblemente No se pueda hacer En una generación Porque nosotros Ya venimos Con lo que Casilda llama La falta original Es decir Ya hay algo Que nos ha fallado Y por lo tanto Lo que tendríamos Es decir Si somos conscientes De ello Arreglarlo Para futuras generaciones Y el desarrollo De esas personas Que han nacido En libertad Y su propia evolución Su propia autonomía Es la que puede crear Una sociedad diferente Yo creo que nosotros Estamos limitados Y tenemos que reconocer Nuestra realidad Porque solo Reconociendo Donde estamos A partir de ahí Podemos avanzar Si no Nos estaremos engañando Entonces es algo Sobre lo que reflexionar Sobre lo que trabajar Pero reconociendo Donde estamos De donde Repartimos De nuestras propias Limitaciones Esa es mi idea No sé si la compartís Pero Nada Que al hilo De lo que De lo que comentaban De no caer En un Enocentrismo Viendo pues Otros aspectos También convergentes En otras culturas También el caso De las villas Trobrián En Melanesia Que Malinowski Tiene como referencia Y luego Rich Estudia A nivel Todo el trabajo De campo Que hace Malinowski En Melanesia Es una sociedad De carácter Matrileneal También En el que precisamente Los niños Tienen una autorregulación Psicosexual No hay crímenes No hay violaciones O sea que La vida sí que está Constituida Entre los centros Entonces también Pues sí que hay Aspectos Universales En culturas particulares Que convergen Al final O sea de lo particular Hay aspectos Hay aspectos También Se rompe Digamos que Esa lógica Binaria Aristotélica Tan clásica Es como una especie De continuum De gradación De más o menos Convergencias Pero siempre hay aspectos En común En este caso La realizan Ellos mismos Que duerman Es decir Que se formen parejas ¿Vale? Y donde hay actividad sexual Es decir Donde se inician En el mundo De la vida sexual De forma colectiva Entre ellos ¿Vale? Y donde eso les prepara Para luego Porque luego Si viven en pareja Es decir El hecho de que Tengan el inicio A la sexualidad Se haga de un modo Digamos colectivo Sin embargo Después forman parejas De manera estable ¿No? Es decir Que hay montones De referencias ¿No? Y hay Y si bueno Si lees a Jim Butas Pues habla ella De lo que se conoce Como la matrística ¿No? Donde una sociedad No Es decir Donde el centro De la vida Como comentaba Rafael Es la maternidad Donde se organiza Todo alrededor De las madres Donde los hijos Son No propiedad Pero los cuidan Entre todos Donde el hecho De que falte la madre No tiene casi Ningún efecto Para los bebés Porque Lo cuidan las demás ¿No? Y donde las uniones Entre las personas Son absolutamente libres ¿No? Es decir Bueno Nos puede chocar Puede no entrar En nuestra cosmovisión Actual O personal De cada uno Pero es evidente Que es Que tiene unas Unas ventajas Si me extiendo Demasiado Pero no Bueno No, no Tenemos dos minutos Todos Para Digamos Para el debate Y esto Tenemos los tiempos Pero para ir al hoy Lo más que A lo que hemos sido Como creado Lo que en la cultura Había Por donde empezamos ¿Por dónde empezamos? Y esto no es una pregunta Que yo te haga a ti Sino Que esto es un momento De debate ¿Por dónde empezamos? O sea ¿Por dónde empezamos nosotros A trabajarnos A nosotros mismos? Porque parece que A nivel colectivo Pues algunas propuestas hay Hay cuestiones Hay No lo sé Ahora con este tema Del coronavirus Puede haber un poquito Más de organización Pero El problema Que nos encontramos Siempre con las organizaciones Lo has dicho tú Es que al final Llegamos individuos Y estamos todos Con nuestras Neuras Con nuestras paranoias Y con nuestras complicaciones Entonces Claro No somos aptos Para estar juntos Al final Estamos viendo siempre Que cualquier iniciativa colectiva Pues peta Entonces ¿Por dónde empezamos? Esto es una pregunta Que Que todos Entiendo que tenemos Que Que Proponer algo ¿No? ¿Qué se os ocurre? ¿Por dónde empezamos? A trabajar con nosotros Es por eso Entonces Vamos a ver Yo lo que he criticado Un poco Es Digo A ver La construcción La autoconstrucción Del individuo Y digo El individuo Cuando nace Ya está construido Lo que sí que comparto Es que O sea Yo lo compartiría En plan negativo Es decir Yo creo que se trata más De construir al individuo Para después Volver a construirlo Pero yo creo que Hay una deconstrucción ahí Es decir Nos hemos pasado Nuestra vida Asumiendo cosas de fuera Que son todas Del sistema Prácticamente Que nos van conformando Algo Llega un momento Que tocamos fondo Entramos en crisis Por lo menos Y entonces A partir de ahí Pues quizá Podamos construir algo Pero yo creo que Hay que construir Con respecto a lo que decías tú Sí Yo tengo una propuesta Y creo que Es fundamental Pararse Pararse en seco Y absolutamente Claro Esto es complicado Y difícil de hacer No es tan fácil No es Bueno A mí me fue fácil Porque como fue como Un ostión Pues me quedé Rado O sea que tampoco No tuve fácil En ese sentido Y a raíz Y aprendí cosas Pero yo creo que Eso es lo fundamental ¿Por qué? Porque El sistema nos mete En una dinámica En la cual estamos Que no paramos Nunca Que no sabemos Lo que es parar la mente A veces se lo digo a la gente Y dicen No, eso es imposible A veces no es que es imposible Que tú no puedas parar tu mente Es imposible Si no puedes parar tu mente Apaga y vámonos Porque eso va a estar siempre ahí Sin funcionar Bueno Si bien mucho decir Entonces A ver Esto yo lo truco con el Estado Porque el Estado en el fondo ¿Qué significa Estado? Porque El ser y el estar Están muy relacionados Y en el fondo Estado es Una forma del estar Eso es el fondo De lo que llamamos Estado Y esa forma de estar Se basa En la literatura En la literatura jurídica Que es lo que es la ley Que es lo que después Utilizan Para someternos Y nosotros Como unos buenos esclavos Y dicen No, no, la ley Ya de la ley Está igual Entonces Pues nada Ya está Porque yo creo que con lo de pararse Ahí te la van a ir Está bien Has abierto un montón de temas Es imposible responderlos Aquí en un momentito Solo a dos cuestiones Es decir Nacemos Con todas las potencialidades Como seres humanos Nuestro deber Porque es un deber Sería desarrollarlas Eso es la autoconstrucción Desarrollar todas nuestras potencialidades Respecto al parar la mente Mira, ahí voy a adoptar mi papel Cuando comparto las prácticas meditativas Es decir Citando a un Swami hindú La mente Es un mono Borracho Loco Y al que ha picado un escorpión Es decir Es imposible pararla Lo que sí La meditación lo que aporta Es un concepto Que yo utilizo en las prácticas Que es el de Saksiva Que es la conciencia testigo Que es Separar La observación El testigo De la mente De la actividad de la mente Y contemplarla ¿No? Tratar Tratar Y cuando A través de la práctica meditativa Llegas A ese punto Donde eres perfectamente consciente De la actividad de la mente Y de algo que observa Es el primer avance significativo En las prácticas de meditación Es decir Cuando la gente llega ahí A ser perfectamente consciente De eso ya ha pegado un salto ¿Vale? Y eso es a lo máximo Que podemos aspirar En un primer momento Digo En un primer momento Es decir Contemplar la mente Que ya es mucho ¿Vale? Para mí Cuando la respuesta A esto que has dicho A partir de ¿Cómo empezar? Para mí La respuesta Está en una frase Que has dicho Mencionando a los estoicos Que el punto de partida Está en ti mismo Entonces Esto también respondería A lo que tú has dicho De que Parar todo ¿No? El momento en que tú Entres en ti mismo Paras todo Y eso es lo que tenía que decir A lo que has preguntado Sí Yo pienso O sea La diferencia es En la autoaceptación No nos aceptamos Y entonces no aceptamos Nada a lo que nos rodea Ni a nada Y eso Autoaceptarnos Y es Difícil O sea ¿Por qué difícil? ¿Por qué es difícil? Porque todos tenemos Nuestros momentos De ¡Wow! ¡Qué tremendo soy! ¡Uf! ¡Qué mierda soy! Entonces El encontrar El equilibrio ese De autoaceptación De Somos lo que somos O sea Y Y hay que tirar Para adelante Y si no nos gusta Algo de nosotros Intentar cambiarlo Pero No rechazarlo Yo vuelvo un poco atrás En el debate Voy a decir una cosa Así muy general Que siempre que se habla De espiritualidad Casi siempre se me ocurre Yo Hablando de espiritualidad Casi siempre Yo Suelo recordar Refranes Refranes nuestros De antiguos Mi madre era muy refranera Mujer refranera Mujer puñetera Bueno pues Hay uno Lo que se decía Al principio Esa frase tan bonita Que decía Retírate al interior De ti mismo Y permanece allí Me ha sugerido Enseguida Lo de A ver Una cosa que decía Mi madre Salíme de mi casa Y avergonzeme Volvíme a mi casa Y goberneme Y otro también Que me ha venido así Al hilo Porque ese Ese lo recuerdo más veces Pero este ha sido nuevo Y lo acabo de recordar Ahora mismo Que dice A tu casa grulla Aunque sea en un pie Las grullas Que vemos todos pasar Que van a Bueno Se ve que en ese viaje largo Alguna se quedó coja Y bueno Haría su viaje iniciático Me imagino Que por ahí va un poco La historia Y lo solucionó así Volviendo a su casa A tu casa grulla Aunque sea en un pie Por eso siempre es Volver a uno mismo Volver al interior Pero que está en todas las culturas Quizá nos lo han vetado Y en otras culturas Menos Influenciadas Por esta occidentalidad Perniciosa Que estamos transmitiendo Todavía nosotros A lo mejor lo tienen vivo Porque están menos occidentalizados Digamos Y por eso recurrimos tanto Nosotros a las culturas de oriente Pero que si vamos a la raíz Porque si eso es una cosa Tan de nosotros Tan de nuestro ser Tiene que estar en la raíz De todo el mundo Si vamos a la raíz Lo tenemos en nuestra tradición Por mucho que nos haya sido Ocultado Pero ahí está Ahí están los refranes Venga, gracias Exactamente Eso es lo que comentaba antes Es lo que desarrolla Swami Satyananda En ese vídeo Es decir Cómo está Cómo las tradiciones originales Tenían muchísimos puntos en común ¿No? Y dónde se encuentra Todo ese tipo de cosas Hola Buenos días Yo quería Comentar La necesidad De la figura Del maestro Del gurú Como Algunas filosofías Nada más Vamos a ver Ahí hay dos posiciones Una que es La hinduista clásica Donde la figura Del maestro Es necesaria Dentro de su cosmovisión Y lo dicen De una manera más sencilla Es decir Tú cuando empiezas A estudiar Primero vas a preescolar Luego vas a primaria Luego a secundaria Es decir Lo que no te planteas Es saltar de primaria A la universidad ¿No? Por lo tanto A veces Aunque sea en el propio Autodesarrollo Quien más te puede ayudar Es una persona Que te va a llevar Paso a paso Pero bueno Hay más matices Y tal Pero efectivamente Y como Con la cita que empieza Mi ponencia Que es de Félix Solo el ser Construye al ser Por lo tanto Es desde ahí Es decir Solo nosotros Nos podemos autoconstruir Es decir Que hay distintas visiones Si yo me apunte A decir Hay una propuesta Concreta Para trabajar Todos estos temas Digo Por si queréis Que se forme Un grupo de trabajo Pues aquí hay una propuesta Y en cuanto a la parada Pues quizá Desde contestar Para tratar A la pregunta Que se hacía Ya en el segundo encuentro En uno de los textos Que se presentaron Que es ¿Qué es pues Un ser humano integral? ¿Vale? Y a lo mejor Crear un grupo de trabajo Para A partir de ahí Es decir Tratar de elaborar Materiales O talleres O técnicas Que puedan Ayudarnos A desarrollarlo mejor Para quien llegue Y no lo tenga claro O para nosotros mismos Es decir Esa es la propuesta De la ponencia ¿No? Como Para darle continuidad Y crear Un grupo de trabajo Sí Bueno No sé si alguien Necesita Urgentemente decir algo Tenemos un minuto ¿Lai? Por favor En matemáticas Para poder integrar algo Primero tienes que saber ¿Cuál es la diferencia Entre las cosas? La diferencia Lo que te permite Es llegar al infinito Más pequeñito Y desde el infinito Más pequeñito Podemos llegar Al infinito mayor Entonces Mi pregunta es Si hablamos de integrar Primero ¿Cuál es la diferencia? Para poder luego Integrar Lo que es diferente Sí Como no hay tiempo Un concepto del yoga Viveca Discriminación Es decir Es una de las herramientas Para saber Lo que es Y lo que no es Que coincide Con lo que tú planteas Creo Al menos en su sentido ¿No? ¿Vale? ¿Oficialmente discernir? Discernir Sí Discernir Que me gusta más Que discriminación No, no Y más precisa Tiene matices Mucho más precisos Intentando responder Intentando responder un poco A la pregunta Que has planteado Por dónde empezar Creo que como personas Interesadas en la integralidad Y en la integración Sería bueno Empezar por Al menos lo que he intentado hacer En los últimos años Intentar Empezar por Como hacernos un mapa De toda la complejidad Que hay De propuestas Y de tradiciones Y de herramientas Y prácticas Para la autoconstrucción El desarrollo personal Porque hoy Tenemos herramientas Para hacer eso Por ejemplo Internet En este sentido Nos puede ayudar mucho Por primera vez En la historia Tenemos la capacidad De fácilmente Recoger información Proveniente De muchísima gente Alrededor del mundo Y de muchos momentos Históricos Entonces podemos intentar Hacer un mapa De Un poco del desarrollo Personal De la autoconstrucción Que a lo mejor Se podría Como Dividir En Desarrollo De la mente Desarrollo Emocional Igual Y físico Por ejemplo Es una de las propuestas Básicas Primera Diferenciación Y Y nada Creo que Eso sería bueno Porque hay mucha gente Que de entrada Se pone Enseguida En alguna herramienta Concreta En alguna tradición Y está bien Porque en todas Muchas herramientas Hay cosas valiosas Pero a lo mejor Para hacer esta integración Y tener esta visión integral Primero tendríamos Que Conocer un poco De muchas cosas Ver qué es lo que aportan Ver cuáles son Sus puntos fuertes Sus puntos débiles Ver cuál es su diferenciación Como comentaba el compañero Para así poder Bueno Avanzar Desde una visión global Y bueno En este sentido Uno de los esfuerzos Que se ha hecho En este sentido En las últimas décadas Ha sido Que también le llaman La teoría integral Le llaman De Ken Wilber Que es un filósofo Sí, sí Le conozco Líder espiritual Americano Creo que ha trabajado Con muchísimas propuestas Vienen desde De toda la historia De todas partes del mundo Y que ha hecho Un poco Un intento De este mapa Global De todas estas técnicas No tenemos tiempo ¿Verdad? Según la estructura Un poco Que se ha propuesto Para todo el encuentro Diez minutitos Para lo que hemos venido A hacer aquí Que es Iniciar Propuestas Como decía El Blay Pues bueno Me parece fenomenal El que quiera Los que queramos Nos quedamos Y nos medio Comprometemos Porque entiendo Que el compromiso Forma parte De la autoconstrucción Entonces Y el esfuerzo Y lo que Entonces El que quiera Se sienta Que puede Aportar un granito De arena En este En esta propuesta Que nos ha planteado Luis Pues nos quedamos Y debatimos Otros diez minutos Sobre cómo constituir Un grupo De acción De trabajo Lo que se nos ocurra ¿Vale? It's time for Time for two It's time for Time for two It's time for Time for two It's time for two